Bueno, os voy a presentar a Tomasso, Tomasso, el italiano, y bueno, es su cumpleaños, que el pobre lo paga. Es una buena fiesta de cumpleaños. Esta vez he dicho, ya le he dicho, que luego lo irá a mi en la bocadita. A la foto. Y bueno, para hablar de muchos temas que espero les interesen, él es vicepresidente de Opino, y va a hacer una parte teórica y otra práctica, y espero que participéis y que os guste mucho. Bueno, muchas gracias. Pues sí, la verdad que es una buena fiesta de cumpleaños, habéis venido muchos. Muchos más de lo que yo me esperaba. Antes de todo, me presento yo, os presento lo que vamos a hacer esta tarde, espero no ser muy aburrido, pero bueno, y espero que tampoco mi acento sea muy pesado por las tres horas que vamos a estar juntos. Soy Tomasso Canonisi, soy vicepresidente de Opino. Opino es una empresa que, bueno, pocos de vosotros conocerán, pero sí que conocéis, creo bien, las revistas y las comunidades que manejamos. Somos los editores de MIT Technology Review, que es la revista oficial del MIT. El MIT es el Massachusetts Technology Institute. No sé a cuánto de vosotros os suena. Es la institución por excelencia en el mundo, la universidad más importante en temas de tecnología e innovación. Es donde nacen las empresas más innovadoras y las tecnologías que tenemos en todas nuestras casas. No existe una casa donde no haya una patente que no haya desarrollado MIT. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros tienen un televisor? Pues creo que todos. Las patentes básicas para ser un televisor las desarrollaron en MIT, por ejemplo. Y así, pues, móviles y etc. Pensad que cuando hablo de MIT, la suma de todas las empresas que han creado sus estudiantes es la veintésima economía mundial. Sumando todo el facturado que hacen estas empresas, pues es igual el doble que la economía española, ¿no? En su totalidad. Esto es un poco lo que es MIT. Y nosotros lo que manejamos es su revista oficial en español y portugués. Entonces, pues, tengo un perfil muy, muy tecnológico y espero que poder daros una visión muy distinta, aunque igual os sonará fantasencia, ¿no? Lo que os voy a contar. Y por otro lado, también manejamos en español y portugués Harvard Business Review, la revista de Harvard. ¿Cuánto suena Harvard? Pues es la universidad por excelencia en temas de management y políticas públicas. Es la universidad que forma a los presidentes de Estados Unidos para tener una idea. Es la mayor universidad que ha dado más presidente de Estados Unidos. Así que, pues, lo que manejamos desde Opinio yo creo que son las dos instituciones de innovación y management más importantes del mundo. Somos una empresa muy joven, pero que ya está en 14 países. Somos más de unas 80 personas. Tenemos oficina en cinco países. Hemos crecido mucho en los últimos cinco años. Luego os contaré lo que hace Opinio, ¿no? Bueno, yo soy vicepresidente de Opinio Fink, que es el área de innovación, de consultoría estratégica, todo el trabajo que hacemos con emprendedores y con gobiernos y con grandes multinacionales en el mundo. Y lo que vamos a ver hoy es nuestra visión del mundo. Y está claro que nuestra visión del mundo es a nivel global. Y aquí estamos en una zona de España que igual no todo lo que vamos a ver hoy es aplicable, pero yo creo que es bueno que los conozcáis. Y además de esto, vamos a ver cómo esto afecta al mundo de las empresas y al mundo de las vidas de las personas en su generalidad. Luego os voy a hacer una retrospección de lo que vemos nosotros como una empresa, cuáles son sus órganos vitales y cuáles son las técnicas en cada uno de estos órganos vitales para ir más rápido. Por último, vamos a hacer un taller porque me contaron que aquí en Villena a través de esta iniciativa se creó un grupo muy fuerte de emprendedores innovadores y quiero ver cuáles son los problemas que existen a la hora de que termine este proceso de la factoría de innovación para seguir con esta comunidad y darle solución. Así que nada, por lo que soy yo, pues he sido emprendedor, he sido directivo, soy muy joven, pero he ido haciendo muchas cosas, he vivido en muchos países y espero poder transmitiros todo lo que he ido aprendiendo en este tiempo y espero que aunque sea una pequeña parte la podáis aplicar en vuestras empresas. ¿Cuántos de vosotros son emprendedores? ¿Tienen una empresa? Ok, así que ya os tengo identificados. Lo primero, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo en este momento? ¿Qué está afectando la economía? ¿Qué está afectando la sociedad en general? Y sobre todo, ¿qué está pasando en el mundo en el mundo de la tecnología? Soy MIT, pues represento la facultad de ingeniería más importante al mundo, así que no podía que empezar por funciones, ¿no? Y aunque os parecerá una tontería, tenemos que distinguir entre lo que son una función constante, una función lineal y una función no lineal, lo que nosotros llamamos exponencial. En el mundo actual, los hombres, en general, estamos muy acostumbrados a trabajar y a movernos con funciones constantes, siempre lo mismo, y también con funciones lineales. Cuando estamos enfrente de la subida del tren, pues más o menos sabemos a qué velocidad va el tren, lo sabemos calcular, nos quitamos a tiempo, ¿no? Pero en el mundo de la economía, en el mundo de los hombres en general, lo que no estamos acostumbrados es a identificar funciones exponenciales. Y esto afecta a la economía y afecta a la vida de todas las personas. En principio, el hombre, cuando la curva está aquí, que todavía va muy lento, tende a subestimar. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en los años 90 con Internet. Todo el mundo, inversores, personas, pues pensaban que Internet de un día a otro iba a penetrar en todas las casas, se invirtieron un montón de dinero en la industria de Internet, pero se dieron cuenta al cabo de unos años que aunque ellos pensaban que ya estaban aquí, pues la curva era mucho más lenta. Y esto hizo explotar la economía de Internet. Y también es lo que está pasando en varias economías y la crisis que ha llegado ahora también es por no identificar estas tendencias. Y luego ya cuando estamos aquí, pues el hombre tiende a subestimar. En economía, esto es... Bueno, hace seis meses leía en un periódico que la penetración de los móviles y de la banda ancha a través del móvil iba a crecer este año de un 3%. Prácticamente nada. Pues se anunció hace dos días que todas las familias de India, no el país más desarrollado del mundo, tienen teléfono con banda ancha en este momento. O sea, prácticamente estamos en un punto donde todo el mundo ya tiene un teléfono móvil, tiene acceso a banda ancha, tiene acceso a Internet. Y aunque miles de personas que se dedican solo a estudiar cómo van estas tendencias, pues se equivocan. Pues el crecimiento no es del 3%, sino que es muchísimo mayor. Y esto nos afecta a todo. Pero sobre todo quiero haceros ver el porqué. El porqué pasa esto es porque este mundo está dominado por la tecnología y la tecnología en su sentido mayor pues siempre se mueve de una forma exponencial. La tecnología tiene una característica muy distinta a cualquier otra forma de hacer las cosas. Es que es siempre exponencial, siempre se construye sobre la tecnología anterior y entonces la curva es mucho más pendiente. Ejemplo, los ordenadores. Lo que llamamos ley de Moore. Un ordenador cada año tiene el doble de la potencia y la mitad del coste. Y así va creciendo exponencial. Y esta curva va incrementando y esto afecta a todas las vidas de las personas. En este momento, por la tecnología, estamos viviendo en un mundo exponencial. Y necesitamos saberlo. Las reglas del juego han cambiado totalmente. Os voy a enseñar esta gráfica. Esta es una función logarítmica. ¿Qué significa? Pues aquí son 100 años, 1000, 10.000, lo decimos de una forma exponencial. Y aquí lo mismo. Este es el tiempo que pasa entre un evento y otro y la escala del tiempo normal. ¿Qué es esto? Estos puntitos que veis son los grandes cambios que afectan a la humanidad. El primero es que aparece la vida. Segundo es que, bueno, nacen organismos multicelulares hasta pasar al primer hombre, que el hombre se levanta de pie, que empieza la agricultura, el Homo sapiens, las artes, hasta llegar a la revolución industrial, el personal computer, el mundo de Internet. Según los estudiosos de MIT, estos son los cambios que han afectado a la mayoría de las personas, que han cambiado totalmente y desestructurado el mundo. a ver si notáis una característica. Estos puntos más o menos son todos a la misma distancia. Y como la función es exponencial, si la ponemos en una escala recta, esto es así. Esta es una curva exponencial. Si para que nazca la vida y aparezca el primer organismo multicelular tuvieron que pasar millones y millones de años, pues desde la revolución industrial al personal computer simplemente pasaron 150. Los puntos van pasando siempre más rápidos de una forma exponencial. Y el hombre no está acostumbrado a descifrar. Si hacemos un cálculo los grandes cambios tan grandes como que el hombre se levanta de pie pues están ocurriendo con siempre más frecuencia. Y la cosa más curiosa de esto es que hemos empezado un siglo donde los grandes cambios los que realmente pues de un lado a otro pues ya tenemos otra vida. Internet nos cambió la vida a todos. Ahora si nos quitan Internet pues prácticamente estamos muertos. Pasan con una frecuencia superior a los 80 años. ¿Qué significa esto? Pues que la esperanza de vida de los hombres es en este momento 85. A partir de hoy cualquier hombre que nazca sobre la tierra vivirá por lo menos un cambio tan grande como que el hombre se levanta de pie como que nazca Internet o como la revolución industrial. pero no solo esto es que en 100 años estos cambios pasarán cada 30 años entonces nuestros hijos posiblemente van a tener dos o tres cambios y más a mano que pasa el tiempo estos cambios siempre se acercan más. Pues ¿qué significa? Pues que que a partir de hoy es inútil hacer planes este es el concepto que os quería transmitir la he cogido desde lo más lejos posible desde las matemáticas hasta llegar a esto esto es números no me invento nada pero ¿qué pasa? Yo os quiero hacer varias preguntas hoy es un hoy quiero reflexionar más que otra cosa ¿qué pasa si estos cambios pasan con una frecuencia superior a los 5 años? ¿a qué sirven las universidades? si lo que estudio cuando acabo pues prácticamente es obsoleto o ya no existe o tal ¿qué pasa con una inversión como las que hace Repsol con retornos a 20 años si a 20 años te puede haber cambiado todo? ¿qué pasa en el mundo de las empresas? ¿qué pasa en el mundo del trabajo? ¿cuál de nuestros hijos tendrá en la cabeza sabiendo esto que quiere un trabajo para toda la vida? Ninguno ninguno y este es el mundo de hoy esto ya ha empezado ya no estamos al principio de la curva ya estamos aquí y ya no hay vuelta atrás en principio ya es el mundo donde nos tocará vivir es un mundo donde no podemos hacer planes y donde posiblemente hacer un plan de negocio un plan de vida a largo plazo no sirve para nada hay que hay que hacer las cosas rápidos y hay que y hay que moverse y esto afecta a vuestras empresas y ahora quiero hacer un ejemplo de cuánto grande es el tsunami que estamos viviendo aquí he puesto las empresas decimos donde es normal para todos nosotros es normal que pasen los grandes cambios las empresas que tienen la menor inversión el menor riesgo el menor plazo de retorno de la inversión lo típico todo lo que es web digital es normal que de un año a otro nazca Facebook y luego se cambia Twitter porque al final la inversión es mínima son negocios de garaje y luego mano a mano he ido poniendo los sectores más intensivos en capital los que duermen tranquilos para todos nosotros trabajo en Repsol tengo trabajo para toda la vida el último he puesto para mí lo que es más difícil lo más difícil de todo aeroespacial y defensa que le salta en la cabeza de irse a la luna hoy en día la NASA gobierno de Estados Unidos la agencia espacial europea aquí es pues aquí estamos muy seguros que es normal que pasen los cambios pero aquí aquí en teoría no tendría que pasar nada pero os voy a contar lo que está pasando allí en lo más difícil en la aeroespacial en la industria de los cohetes y de y os lo voy a contar con hechos no lo que puede pasar no tal lo que ha pasado el año pasado y allí me diréis cómo está yendo el mundo la única estación aeroespacial en construcción en este momento la única no es de Estados Unidos no es de Rusia no es europea es de China los que nos copian barato los que tienen la mano de obra y que nos hunden las empresas porque nos copian y hacen cositas de plástico las mayores innovaciones en término aeroespacial del año pasado la ha hecho este país China y no solo sino que también son pioneros en genómica la genómica es leer DNA leer células y eso es como los DVD o sea antes lee luego escribes y luego escribes esto es así la tecnología es así y ¿quién está haciendo los mayores avances en genómica y en aeroespacial? China hace 5 años ¿quién era China? entiendo que aquí yo he trabajado mucho con el sector del calzado en mi vida pues afecta mucho al sector es una palabra que asusta los chinos pues los chinos no solo asustan al sector del calzado a la industria asustan ya a cosas mayores otra cosa este es el reto más grande de la humanidad hasta el momento el reto más grande lo más difícil que hemos conseguido mandar un robot en Marte lo más lejos que hemos llegado nunca Discovery ese robotito que no sé yo soy apasionado soy un friki así que soy apasionado y me vi el aterrizaje en directo y todas estas cosas y tal vosotros imagino que no pero este robotito no lo ha construido Estados Unidos no lo ha construido Rusia y tampoco lo ha construido China para hacer este robotito el mayor reto de la humanidad tuvieron que colaborar 25 países países amigos países enemigos una sola entidad no es capaz de hacer el reto más grande de la historia uno solo no es capaz tuvieron que juntarse curiosidad la única piazza que se rompió del Discovery es la que hizo España así que así que bueno otra cosa esto esto sí que os sonará más porque ha sido muy marquetero hay un loco que a través de un globo aerostático lo mandan en la estratosfera la primer estrato de espacio para entendernos y se lanza con el paracaídas rompiendo cualquier leyes de la física cualquier récord todo todo destruido esto ha sido un avance para la ciencia nunca se había hecho antes enviar un hombre en un globo aerostático hasta el espacio es un es un gran avance aunque no os lo os lo parezca costó un montón de dinero y todo el mundo se imaginaría que será la industria científica o alguna universidad en hacer esto no ha sido una empresa que hace latas latas de bebida Red Bull no ha sido nadie del sector pero lo más curioso de todo es que se pagó los gastos solo con la reventa de los derechos de retransmisión le costó cero hacer uno de los mayores descubrimientos de la humanidad en teoría a partir de ahora cualquiera podría ir al espacio con un globo aerostático ya está ya está comprobado turismo aeroespacial ya se puede ir al espacio hay que se necesita un montón de dinero pero esto igual que la tecnología de antes cada año va disminuyendo la mitad ya se puede ir al espacio y la empresa que está haciendo estos viajes y está haciendo las mayores revoluciones en temas de turismo aeroespacial es Virgin ¿os suena Virgin? ¿os suena Richard Branson? pues Richard Branson venía de una familia bien pero lo que hacía era tocar la guitarra y vender discos vender discos en una tiendita de Londres pues un emprendedor que bueno si estaba acomodado no lo vamos a no lo vamos a negar pues desde una tienda de discos en Londres crea el imperio un imperio una discográfica que es Virgin que es una de las mayores en este momento no se para crea una compañía de aviones y ahora mismo crea Virgin Galactic un emprendedor que vendía discos en Londres y que tocaba en los pubs la guitarra no estoy hablando de de una institución o tal él es lo que nos va a llegar al espacio un emprendedor un emprendedor que se ha hecho solo que no ha tenido el respaldo de de nadie y luego para mí lo más grande de todo ¿a cuánto suena Elon Musk? a nadie ¿no? Iron Man Iron Man uno, dos y tres os suena a todos pues Iron Man está inspirado por Elon Musk ¿quién es Elon Musk? Elon Musk es un sudafricano no sé cuántos de vosotros ubican Sudáfrica como país innovador vamos creo que que nadie ¿no? en ese momento el país del apartheid y bueno ahora con la muerte de Nelson Mandela pues pues Elon Musk es un sudafricano que hacía videojuegos en su casa no era nadie no venía de ninguna familia bien no no tuvo la suerte de nacer en el país más innovador del mundo en Boston en San Francisco o donde o donde sea hacía videojuegos en su casa y de allí pues con lo bueno que era haciendo videojuegos se ganó una beca se fue a Estados Unidos vendió su empresa su empresa de videojuegos y fundó junto a otros compañeros una empresa que se llama Paypal ¿os suena Paypal? vale esta ya os suena pues Paypal la vendieron después de unos años a Ebay por millones y millones de dólares el mismo sudafricano a los 27 28 años estaba forrado cualquiera de nosotros yo primero cojo el dinero lo llevo a Suiza o a Cayman para no pagar impuestos y vivo la vida la tengo resuelta pues Elon Musk no se paró Elon Musk cogió todo este dinero y dijo quiero revolucionar otro sector ya revolucionó el sector de la banca que era un sector bastante difícil y dijo voy a revolucionar el sector del automóvil y de la energía y quiere crear la mejor empresa de coches eléctricos al mundo pues no encontraba inversores entonces cogió todo el dinero que ganó de Paypal y fundó Tesla Motors Tesla Motors hoy en día es la mayor empresa de coches eléctricos al mundo hace coches eléctricos que corren más que un Porsche están rompiendo cualquier escala si vas a Estados Unidos ves Tesla no encuinan está construyendo una red eléctrica se gastó todo su dinero y su mujer lo dejó le costó el divorcio su empresa para pensar que loco está no creía aunque había fundado Paypal nadie creía en él y no se para pues se jugó todo su dinero y además decide tras fundar otra vez Tesla que ahora Tesla es una empresa rentable fundar SpaceX SpaceX es la única empresa privada que ha sido capaz de transportar material de construcción a la estación orbitante que significa que un emprendedor sudafricano posiblemente será lo que nos permitirá construir casas en la luna para tener una una idea un emprendedor que no tenía ni idea de aeroespacial sabía programar videojuego y ahora está allí su sueño es morir en Marte por eso inspira Iron Man y yo creo que lo va a conseguir porque si tiene 40 años y ha hecho esto revolucionado prácticamente tres de los mayores sectores más pesados al mundo y que quiero deciros con eso si esto está pasando en el sector más complicado del mundo que pasa con lo que hay en el medio os lo dejo a vosotros prácticamente ya no hay empresa no hay sector que de un día para otro no se pueda venir abajo y no es que lo tire abajo otra empresa igual o una multinacional lo puede tirar abajo un sudafricano desde su casa en en Sudáfrica o un chino desde Pekín o un italiano desde Palermo me da igual y ya también esto significa que todos nosotros podríamos hacer algo tan grande como para destrozar un sector ¿cuántos si os digo hace 5 años que empresas de telefonía móvil productores de móviles conocíais pues la mayoría me dirán Motorola Nokia Siemens Sony HTC ¿cuántas de estas todavía existen? unas cuantas el mayor productor de móvil hace 5 años eran Motorola y Nokia hoy ¿cuántos de vosotros tienen un Nokia aquí? ¿dos? ¿Motorola? Ninguno esto es lo que está pasando en el mundo empresas de miles y miles de personas que se hunden no hablo de Kodak sería un ejemplo sería un ejemplo muy muy tonto y claro esto tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas yo soy un friki nunca lo he escondido en mi vida soy ingeniero informático economista en BIE siempre he ido estudiando y a mí algo me esto me asusta todo el mundo a partir de ahora puede tirar abajo una economía puede destabilizar un país pensar Twitter y la primavera árabe desde tu casa no es que tienes que tener mucho dinero o nada entonces me me asusta y en todas las charlas que doy pues intento hacer un llamamiento a la ética a partir de ahora los valores como personas y como empresas son muy importantes y también hago un llamamiento y no sé si aquí está alguien del sector de la educación pues a partir de ahora necesitamos educar nuestros hijos pues de una forma distinta pero sobre todo necesitamos reinventarnos ya no existe algo para toda la vida necesitamos reinventarnos como personas pensar que esto que os he contado es la verdad aunque estáis aquí en Villena y muy protegidos pues antes o después esto va a afectar a todos necesitamos reinventarnos como parejas necesitamos reinventarnos como familias necesitamos reinventarnos como trabajadores pero sobre todo necesitamos reinventarnos como empresas porque es de lo que venimos a hablar aquí de vuestras empresas o de las empresas donde trabajáis y no os digo lo que hay que reinventarse en términos de sociedad gobierno y tal pero mejor no tocarlo aquí porque al final eso da mucho que decir pero yo creo que con la velocidad que estamos yendo pues se necesita también otro modelo de gobierno no es posible que una ley tarde tres años en salir si en tres años igual ni se necesita la ley y entonces ahora os os voy a contar cuál es nuestra visión desde Opinio desde MIT Technology Review de lo que es una empresa y voy a salir desde lo que para mí son los órganos vitales de una empresa el corazón los ojos el hígado para mí los órganos vitales de una empresa son estos las personas las finanzas las operaciones el producir las ventas el marketing la tecnología y la innovación estrategia e innovación lo meto lo meto en el mismo saco con el primer post-it que que tenéis quiero que me escribáis para vosotros cuál es el más importante estrategia e innovación es que no es una es veces personas cuántos han dicho estrategia e innovación uno dos tres cuatro cinco seis siete cuánto han dicho tecnología nadie cuánto han dicho marketing nadie cuánto han dicho ventas ay que extraño a mí la verdad que sin ventas es difícil quién ha dicho operaciones producir bien quién ha dicho finanzas quién ha dicho personas tenéis razón son las personas la parte más importante de nuestra empresa son las personas y os digo otra cosa los he puesto para mí en orden de importancia lo siento por lo que habéis dicho innovación para mí es lo último lo hay último el último que que puedes hacer en tu empresa es innovar antes tienes que hacer bien todos los demás si no es inútil que innoves estás gastando el tiempo entonces lo primero y número uno de las empresas son las personas el dinero para operar el producir bien el ir a vender el vender a muchos que es el marketing en hacer nuestra empresa escalable meter tecnología meter plataformas ir en internet y por último nos vamos a dedicar a innovar y si en una factoría de innovación me pillan diciendo esto igual no me vuelven a llamar pero me da igual pasaré un cumpleaños con menos gente en cada una de estas cosas el mundo se está revolucionando vamos a hablar ahora de modelos de negocios las personas de hoy el talento es muy distinto al de antes y tenemos que meternos no en la cabeza ahora mismo el talento no se mueve por tener un trabajo un contrato indefinido no se mueve por la nómina no se mueve por la seguridad el talento no hablo de las personas normales el talento se mueve por valores se mueve por un proyecto que los apasione se mueve por viajar se mueve por afinidad con la marca afinidad con su jefe se mueve porque somos buenas empresas y lo demostramos si realmente queremos que personas buenas trabajen para nosotros necesitamos cuidar la imagen de nuestra empresa y las personas van a irán a afectar directamente la cuenta de resultados si tienen buena gente tu cuenta de resultados es mejor y es mucho mejor que la que si no tienes buena gente entonces aquí hago un llamamiento a todos vosotros que seréis jefes y tendréis personas a cargo pues de cuidarla porque los malos te aguantan cualquier cosa pero los buenos tienen miles de oportunidades entonces todo depende de ti si quieres tener una empresa rentable una empresa que puede crecer para cuidar a tu gente y para cuidar la gente buena y esto es lo primero esto se llama millennials la nueva generación de empleados que son este tipo de persona en jergo técnico se llaman millennials y los millennials serán los trabajadores del futuro y los trabajadores que nos harán hacer empresas mejores finanzas no me voy a extender porque habéis tenido una sesión una sesión entera sobre esto ¿cuántos de vosotros han ido al banco a pedir un préstamo en el último año? ¿te lo han concedido? ¿te lo han concedido? no ¿los demás no habéis ido porque no necesitabais dinero o porque ya sabíais que no os lo iban a dar? esto es es que ya esta pregunta no vale porque la gente ya ni va total para ir a perder el tiempo pues estoy en mi casa y esto es pues el sistema de financiar una empresa ya no es el mismo de antes el sistema de financiación de cualquier proyecto innovador no es el de antes y aquí os he puesto el crowdfunding ¿cuántos de vosotros han estado en la sesión de crowdfunding creo de la semana pasada bueno no tantos entonces explico un poco te da vergüenza ¿sí? pues si ¿por qué vergüenza? a mí me da vergüenza que estoy aquí pues el crowdfunding para los que no han estado es cuando para un proyecto antes de empezar antes de que exista el proyecto en sí o el producto en sí pues hago un llamamiento al público en general y recaudo dinero para construirlo o sea en vez de financiar con una entidad que se llama BBVA o Santander pues hago un llamamiento a la comunidad le cuento lo que lo que quiero hacer y pido a cambio pues dinero y a cambio doy pues el primer producto que salga te lo doy a ti como si haces una venta anticipada o en Estados Unidos pues acciones de la propia compañía en algunos casos es lo que ahora el gobierno ha limitado aquí en España tú puedes hacer aportaciones de máximo 3.000 euros no me acuerdo muy bien esto es lo desactualizado que está el gobierno en comparación al resto pues a través de estos mecanismos que no se tratan de otras cosas que son plataformas que te permiten subir un vídeo donde tú cuentas tu proyecto y donde la gente pues decide participar o no en base a lo que estás contando pues la más grande que se llama Kickstarter ha anunciado el mes de marzo de 2014 hace unos días haber recaudado en total en todos sus proyectos un billón de dólares mil millones de dólares se dice pronto esto el Banco Santander no lo ha dado en préstamos en los últimos 10 años más o menos para tener una idea hay proyectos muy conocidos que os habrán contado como el primer reloj inteligente que no lo ha hecho ni Apple ni Samsung ni nadie por el estilo sino que lo han hecho dos ingenieros desde su casa que colgaron un proyecto en internet buscando 100.000 dólares para hacer el primer prototipo y se encontraron después de unos meses con 5 millones de dólares en la cuenta de venta anticipada de reloj lo vendieron antes de que existiera el reloj esto es el crowdfunding y esto es cómo va el mundo pues si nosotros somos capaces de transmitir bien lo que queremos hacer nuestras ideas innovadoras desde Villena con acceso a internet podemos recaudar millones de dólares esto está libre no te piden dinero para colgar tu proyecto luego está en ti tener un buen proyecto en ir difundiéndolo esto esto no es esto no es un proyecto no me refiero a Kickstarter perdóname es verdad tienes razón que no lo he puesto es que para mi esto es como kickstarter.com si existen varias si buscáis plataformas crowdfunding hay miles la mayor la primera la estadounidense que siempre siempre van un paso delante aunque no me gusta mucho Estados Unidos es Kickstarter pero hay Lanzanos hay plataformas españolas hay plataformas de todos los países no te permitirían para el proyecto de españoles si 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 y mira hay un proyecto de Madrid la primera oficina de Eurpin estaba en un sótano donde no veíamos ni las luces no hablo de hace de hace muchos años hablo de hace 5 años ahora tenemos cuatro plantas en Gran Vía 16 al lado del edificio de Telefónica y el estudio Banana hizo un se llamaba así estudio Banana en el centro de coworking eran diseñadores hicieron un cojín que te permitiera meter las manos y dormirte en el trabajo lo habéis visto no me acuerdo el nombre si bueno no me acuerdo el nombre pues recaudaron no sé cuántos centinares de miles de dólares desde Madrid en Kickstarter y no para un reloj inteligente para un cojín que te permitiera dormir en el trabajo muy español pero bueno así somos Italia es peor tranquilos así que cuando digo muy español pensad que yo pienso que Italia es peor así que no os ofendéis así operaciones ya los productos se envejecen mucho mucho antes que antes la mayoría de los productos que que consumimos tecnológicos hoy en día digo la mayoría no sé el porcentaje exacto hace un año ni estaba en la cabeza de sus creadores ya pensad a qué velocidad va esto en menos de un año lo crean lo producen y te llega a tu casa y lo compras esto es entonces también a la hora de producir pues necesitamos acelerarnos ¿cuántos de vosotros han oído hablar de la palabra Lean? si aquí hay alguna empresa del calzado espero que levante la mano porque Lean no suena bueno Lean Lean Manufacturing es un término de los años 80 en Japón que lo que decían era simplemente la base de todo lo hemos estudiado creo todos en la universidad es producir just in time en vez de producir miles de piezas sino saber si luego las vas a vender pues produce poca testéala con el mercado y ya haces las modificaciones que tienes que hacer y luego vuelves a producir y si esto ciclo lo hace lo más rápido posible eres más eficiente en coste eres mejor vendedor porque tienes un producto siempre renovado y no es un término muy nuevo en el sentido que es desde los años 80 que en Japón ahora el primero que acuñó el término la primera industria en aplicarlo fue Toyota ahora la mayor empresa de coches al mundo pues era algo así pues ahora mismo está de moda la palabra Lean Startup y esto es aplicable a cualquier empresa cualquiera de vosotros tiene que conocer lo que es Lean Startup y para eso pues os pedido leer un libro que se llama Lean Startup hay también en español es de Eric Rice hay varios y que lo que nos dice aunque os suene tal luego vais a ver que también en vuestras empresas lo podéis aplicar a diario que lo que nos dice es piensa tu producto lo más rápido posible construye algo mínimo para probar el concepto intenta venderlo aprende de lo que te dicen tus primeros clientes y vas construyendo ¿en qué sentido? pues en vez de estar perdiendo un montón de tiempo en pensar tu plan estratégico pensar en diseñar tu producto construirlo y tal y cual y luego te vas al mercado y te dicen esto es una mierda pues ahorrate el tiempo pregúntaselo antes esto es el concepto muy básico y cuánto más rápido vas haciendo este círculo de ir pensando preguntando y validando y recogiendo datos mejor producto tendrás y más éxito tendrás o si no pues cuanto antes te das cuenta que tienes entre manos algo que no vale pues más dinero te has ahorrado menos tiempo has perdido este es el concepto muy a tierra en el libro lo explican mucho más bonito son como 300 páginas ahí pero de esto se trata entonces lo que lo que quiero lo que quiero transmitir con la parte de Lean es que para conseguir el éxito a veces hay que aprender a fallar la mayoría de las ideas que tenemos nosotros no son buenas no existe la persona que tiene solo buenas ideas entonces es mejor darse cuenta cuanto antes que estamos equivocados perder el ego en vez de estar gastando mucho tiempo en hacer cosas que que al final no valen para nada esto es el tema entonces si tienes que fallar el creo a nivel de porcentaje el 78% de las empresas innovadoras fallan muchos más que las que tienen éxito pues cada uno de nosotros si esto es la media pues tenemos mucha más probabilidad que tenemos entre manos algo que no vale a tener entre manos algo que vale entonces como es muy probable que fallaremos pues intentemos fallar lo antes posible esto es lo que os quiero transmitir para para llegar desde una idea y aquí hablo de una nueva empresa o de una idea innovadora para vuestro negocio y me da igual que sea ponerle escaparate verde o blanco esto vale para todo o vender libros de narrativas en vez que libros de religión no sé para llegar al éxito de un proyecto uno piensa que sea esto el camino pues la idea hago el proyecto y tengo éxito pero no es así es así esto es la mayoría de los casos pues para llegar a tener éxito necesitamos dar muchas vueltas nadie nos ha aprendido como en los últimos años pues se han creado nuevas herramientas y metodología orientadas a lanzar proyectos innovadores para conseguir pues acelerar este proceso ¿no? y lo primero pues nuevas herramientas para escribir un plan de negocio que sea mucho más simple mucho más visuales que nos hagan perder mucho más tiempo y luego herramientas para validarlos ¿qué os quiero transmitir con esto? pues que la mayoría de vosotros y a la mayoría de nosotros nos enseñaron en escribir en pensárnoslo muy bien lo típico es que nos enseñan a pensarlo pensarlo y crear este business plan de todo lo que queremos hacer en nuestra empresa y el plan y si va bien y si va mal escribimos un montón o por lo menos estamos ahí meses y meses pensando muchos no escribimos pero sí que que lo tenemos todo claro en la cabeza antes de dar cualquier paso escribimos este business plan pero prácticamente no conozco business plan hasta ahora no he visto ningún business plan que sobrevive al primer contacto con el cliente ¿y por qué esto? porque todo lo que escribimos y todo lo que pensamos son hipótesis son lo que nosotros pensamos no son verdaderos entonces lo que nos dice esta nueva metodología de trabajo es que si nosotros intentamos construir un business plan ¿cuántos de vosotros conocen el Canvas? me da igual que lo conozcáis o no es una herramienta gráfica para escribir un plan de negocio con post-it o con con palabras claves ¿no? intentamos hacer escribir un business plan de la forma más rápida posible pero entendemos que todo lo que hacemos es un conjunto de hipótesis y un conjunto de hipótesis no hay una hipótesis no hay que ejecutarla hay que validarla antes de ejecutarla cuando hablo de ejecutar es ponernos a hacer las cosas entonces a partir de ahora os os recomiendo que cuando queráis lanzar una idea innovadora o una nueva cosa dentro de vuestra empresa pues si hagáis este esfuerzo de visualizar cuáles son los puntos claves de la idea y cómo la vais a ejecutar pero antes de gastaros la plata para hacerlo coged cada una de estas hipótesis e id a preguntar a vuestros clientes si es verdad o no es verdad este proceso se llama Customer Development antes planeamos nuestro nuestro business plan antes de hacer cualquier otra cosa pues si ponemos en nuestro business plan que a las personas le gustan más los vestidos rojos que los verdes pues antes de ir a comprar los vestidos rojos preguntamosles a la persona que viene a la tienda si es verdad que le gustan los vestidos rojos es mucho más fácil y no es tan complicado entonces todo lo que es el movimiento Lean Startup lo que pretende enseñar para los emprendedores es hacer este proceso lo más rápido posible entonces pensar sus ideas muy rápidamente pensar que todo lo que piensan son un conjunto de hipótesis coger todas las hipótesis e ir validándola antes de meternos a gastar el dinero si queréis lanzar una nueva línea de negocio en vuestra compañía pues antes de estar allí seis meses perdiendo el tiempo y buscando proveedores y tal pues preguntad a vuestros clientes si esto tiene sentido o no tiene sentido existen varios niveles para validar una hipótesis lo primero es una entrevista en un entorno tan cercano como lo que es Villena pues hacer entrevistas no es tan complicado el segundo nivel es intentar vender algo que no existe pues haces un experimento intentas vender algo que no tienes entre manos pero miras si te lo compran o no te lo compran esto es mucho más barato que hacerlo y luego que no te lo compren y así haciendo y os voy a contar un ejemplo ¿cuántos de vosotros conocen Dropbox? todos ¿no? ¿sabéis cómo nace Dropbox? unos chavales crearon un video en internet que explicaba todo Dropbox o sea compartir ficheros de una forma muy fácil y tal estos chavales no hicieron ni una línea de código hicieron un video muy explicativo y pusieron un botón de ¿quieres descargarte la aplicación? clica aquí la aplicación no existía un millón de clics sin tener nada sin haberse gastado nada llegaron a unos emersores y le dijeron tengo un millón de clientes ¿me das el dinero para hacer esto? esto es el concepto no hace falta gastarse el dinero para saber si nuestra idea tiene éxito en el mercado no hace falta no hace falta para una nueva línea de calzado pues producir el calzado para ir a venderlo pues con ir a algunos clientes con unas fotos y decirles si te gusta y si le comprarían es mucho más barato y así con todo desde los helados hasta la tubería de titanio para coches de fórmula 1 igual lo sofisticado que sea y esto se llama Lean Startup entonces Lean Startup lo que intenta enseñar y es el libro que os he mandado es que intenta aprender lo antes posible mucho antes de construir tus productos si los clientes los quieren o no los quieren entonces a partir de ahora si tenéis ideas de empresas ideas de nuevas cosas que hacer en la empresa en vez de hacerla experimentarla esto es aplicar el método científico al mundo de los negocios en la esencia lo que se hace es esto tú tienes una hipótesis que un cromosoma se mueve tal y resiste tantas temperaturas pues lo metes en un horno hasta que veas hasta que temperatura existe esto es lo mismo hacemos experimentos para validar nuestras hipótesis y creo que me voy a pasar de tiempo pero bueno os veo muy atentos y ventas os recomiendo un vídeo aquí que se llama How bueno como los líderes inspiran a la acción Simon Sinek en TED ya nuestros clientes si queremos empresas que ven no nos compran por lo que hacemos nos compran el por qué lo hacemos y esto es muy importante ¿cuántos de vosotros sabe cuánta RAM disco duro potencia megahertz tiene vuestro ordenador? ¿sí? ¿qué procesador tiene tu ordenador? ¿quién ha dicho yo? ¿qué procesador tiene? ¿cuál de ellos? bueno uno un 17 un balcóre un balcóre tienes varios vale tenemos un un friki en la sala conmigo muy bien pues nada eres uno de no sé cuántos ¿no? pero sí que la gente como yo que se compra este cacharro de Apple que cuesta el doble de un ordenador parecido con las mismas características técnicas es porque es Apple y lo lo asumo porque fueron los primeros porque es más bonito porque cuida unos detalles que nadie cuida porque es porque es de metal y no es de plástico pero fundamentalmente yo lo compro porque es Apple no lo compro por nada más lo compro porque hay un había por mala suerte un genio en la cabeza de esa empresa que nos hizo soñar que revolucionó totalmente la forma de escuchar música de interactuar con los móviles de interactuar con las imágenes y yo lo compro por eso y esto vale para todos vuestros clientes elegirán un bar de otro bar por cómo los tratáis y por cómo hacéis las cosas y no sólo porque habéis puesto una albóndiga más de restaurante de al lado ¿quién cuenta las albóndigas cuando va a comer? claro si me dejas con hambre es otra cosa pero no es no es esta la diferencia entonces lo necesitamos tenemos que cuidar muy bien nuestro por qué por qué hacemos las cosas y luego ya las vamos haciendo siempre de venta tenemos que centrarnos en nuestros clientes si queremos venderles necesitamos entender lo que quieren lo que piensan y necesitamos descubrir cuáles son el cliente que realmente nos va a aportar más valor el early adopter aquí hay un libro que está muy bien que aunque pues para la mayoría de negocios puede parecer muy grande de Seth Godin que lo que dice es cuenta tu historia descubre cuáles conectas con tu tribu los primeros early adopters de tu empresa que son luego lo que liderarán un movimiento y crearán el cambio esto en las empresas es igual cuenta una historia muy bonita conecta con aquellas personas que saben que tienen el mismo perfil que tú y luego serán ellos directamente en traerte otros clientes yo soy italiano entonces cuento muchas historias y os aseguro que funciona hay que tener un discurso bonito para vender bueno marketing ya todo se mueve ya internet está viejo para nosotros pero aquí claramente internet es un must ya no existe empresa que no esté en internet hay que saber todo sobre cómo hacer las cosas en internet de verdad es muy potente yo hoy he venido en Villena después de tres años que trabajé aquí con empresas del calzado elegí el restaurante donde comí por TripAdvisor no tenía ni idea de dónde ir a comer fui en TripAdvisor y elegí el restaurante que tenía mejor nota en TripAdvisor bueno muchos de vosotros no sé si lo conocen es una red social donde puntúas restaurantes hotel ese restaurante ser bien reputado en internet le significó 20 euros más hoy es verdad que funciona no es una mentira 20 euros 20 euros mañana 20 euros y tal significa ser una empresa rentable o ser una empresa que pierde dinero entonces esto yo creo que es muy importante lo que os cuentan de internet de social no os lo cuentan no es fantasiencia es de verdad y hoy ya es el día a día pero es que mañana es que si no estás allí no existes no existe si voy con el GPS del móvil no me voy a parar en cualquier restaurante no os conozco de nada los restaurantes de aquí yo voy a lo que me recomienda la otra gente en internet entonces hay que cuidarse muy bien hay que estar allí pero sobre todo hay que saber hacer las cosas allí tecnología bueno sí tecnología pues la tecnología es la es la base de hacer un negocio escalable o no aquí no me voy a parar mucho pero como lo he dicho antes cuando ya metemos tecnología dentro de nuestro negocio es esto lo que nos permite crecer muy muy rápido si hacemos zapatillas a mano es distinta que hacerla con una máquina y así en todos en todos los negocios y luego lo último lo menos importante la estrategia y la innovación estamos dentro de una factoría de innovación y vine a hablar de Open Innovation me he un poco dispersado durante durante el camino pues como hemos visto antes ya el mundo es es muy distinto de lo de antes es multipolar el talento es una clave competitiva la colaboración es necesaria la crisis rompe cualquier normas estamos todos mejor conectados la tecnología nos hace más fuertes y más poderosos este es el mundo donde vivimos hoy en día entonces ¿cuál es el concepto de Open Innovation? es que si el mundo es así no podemos ser tan orgullosos de pensar que dentro de nuestra compañía esté el mejor talento los más innovadores los tops tenemos que hacernos humildes y pensar que posiblemente el mejor talento las mejores ideas las mejores innovaciones están fuera de nuestra compañía y esto es el concepto de Open Innovation Open Innovation es cuando una empresa se hace humilde y decide que explorar colaborar con el mundo externo no con sus empleados no con su propia gente sino que abrirse a las ideas de otros colaborar con sus competidores colaborar con sus proveedores colaborar con sus clientes para crear productos innovadores esto es un esto es el tema de la Open Innovation que tal y os cuento un ejemplo un ejemplo muy para mí muy hay muchos sobre Open Innovation pero para mí este es el más eclatante porque además es una industria pesada donde son difíciles de hacer las cosas Gold Corp es una minería de oro australiana hace no sé cuánto tiempo era una compañía en quebra estaba perdiendo dinero no era rentable y prácticamente estaba cerrando cambiaron su CEO su director general es una minería entonces son fondos de inversiones miles y millones no es que es un emprendedor en este caso cambiaron su CEO y metieron una persona que tenía 35 años al mando de una compañía minera cosa que no se suele ver lo típico es que sea un geólogo de 80 años lo que esté al mando de una compañía minera y decidió hacer algo que nunca se había hecho antes el mayor activo para una compañía minera son sus mapas de geología porque claramente a través de los mapas si tienes gente buena pues sabes dónde está el oro o sabes dónde no está el oro entonces el mayor activo para una compañía minera es tener estos mapas y luego tener los mejores geólogos que le digan dónde está el oro pues esta persona lo metieron al mando y decidió colgar en internet todos los mapas que tenía y decir que iba a dar un premio a todas aquellas personas que identificaran un punto donde hubiera oro concurso a todas las universidades a todos decimos estudiantes de geología profesores y tal premios de medio millón de dólares la gente cliqueaba dónde estaba el oro claramente la compañía lo que vio es que había puntos calientes donde había mucha gente que decía que había oro y allí fue y la compañía multiplicó por 10 sus ingresos el año siguiente esta es la Open Innovation una compañía en quebra decide abrirse dar el poder a estudiantes dar el poder a otro y multiplica por 10 sus resultados y ahora voy a hacer un experimento que nunca hice para hacer ver que en teoría pues realmente muchos piensan mejor que uno y os voy a preguntar una cosa ¿cuánto pesa esta vaca? ¿cuánto tiempo? bueno lo apuntáis en un post-it haces la media y yo ahora voy luego vamos a descubrir si nos hemos acercado porque me están haciendo la media yo la busqué en internet cuánto pesa un buey no tengo ni idea de cuánto pesa un buey pero quiero ver si realmente la media se acerca porque en teoría se tendría que acercar os digo que la media que sale en wikipedia es 700 kilos nos hemos quedado cortos igual me he equivocado yo si alguien puede buscar el peso medio de una vaca o de un buey o que sea pues os lo agradezco esto lo busqué y quiero ver si realmente pues pensamos mejor en grupo que uno por sí solo y bueno ahora os cuento os cuento opinno y luego vamos a hacer el taller práctico pues en este mundo donde donde nos movemos hace cinco años la misma semana de la quiebra de Lehman & Brothers la misma semana uno iba a dar en Estados Unidos la quiebra nosotros íbamos a San Francisco a fundarnos como compañía Nace Opinna tenemos apenas cinco años esto es Pedro Moneo nuestro fundador y esto es un viaje Gixson a Plain empollones en un avión un avión que sale desde San Francisco que coge ventas brillantes y se va de viaje en los polos de innovación del mundo para conocer gente pues aquí está Pedro esto es un fundador de Napster que todo suenará Dave McClure uno de los mayores inversionistas de Estados Unidos de la zona de San Francisco está los fundadores de Patagon el primer banco ético está a ver si está gente creo de Instagram vendidos por miles de millones aquí es cuando nosotros fundamos la compañía en este viaje y fundamos las compañías justamente para para dar respuesta a lo que hemos visto fundamos la compañía porque nos dimos cuenta que el mundo era siempre más complejo iba siempre más rápido y sobre todo era siempre más global entonces queremos desde el principio hacer una compañía que diera respuestas a estos tres grandes problemas si el mundo es más complejo necesitamos colaborar más que competir esto es lo de la Open Innovation si el mundo es mucho más rápido necesitamos utilizar metodología que nos permite ir más rápido que es todo lo del Lean que os conté antes y si el mundo es siempre más global necesitamos tener acceso a una red de talento global y esto es lo que nos hemos dedicado a hacer en los últimos cinco años y es por eso que desde que en cinco años hemos pasado de ser dos personas a ser 80 trabajar en 14 países y tener oficinas en cinco sin tener inversión ajena a ventas decimos y esto para una empresa española pues capital 100% español pues en estos tiempos de la mayor crisis pues algo significa lo que hacemos es crear una red global de talentos publicamos las revistas de MIT y Harvard no por los colores de la imagen o cuántas páginas tienen sino por porque nos interesan nuestros lectores todos los estudiantes de MIT reciben gratis nuestra revista los estudiantes de MIT son los dirigentes de las mayores empresas tecnológicas los de Harvard lo mismo solo que son los presidentes de Estados Unidos y los ministros de turno en cada en cada país entonces como nos interesan las personas pues hacemos grandes eventos donde conectamos todas estas personas y todo este talento para compartir experiencia el más grande es M-Tech de Emerging Technology y Reinventing Management por lo que es Harvard y luego creo que algo que nos diferencia muchísimo de cualquier otro hacemos competiciones nos dedicamos a elegir el mejor talento en cada país donde estamos desarrollamos la competición de MIT de MIT Young Innovators Under 35 que serían los jóvenes innovadores menores de 35 años que están haciendo ideas que revolucionarán nuestras vidas elegimos los 10 mejores en cada país donde estamos ¿qué nos permite esto? pues tener acceso a más de 2.500 proyectos de alta innovación al año un ejército de 400 ganadores que prácticamente son los jóvenes que nos permitirán en 5 años vivir 2 años más nos están haciendo incrementar nuestra esperanza de vida media pues esto es para nosotros nuestro mayor activo la comunidad y lo que hacemos es ponerlo a disposición de gobiernos multinacionales para hacer proyectos de alto impacto en el territorio esta es la línea que yo dirijo la Open Innovation conectar el talento con las grandes empresas con los gobiernos que son los que tienen que tienen que tienen el dinero que nos hacen también y luego por último pues intentamos construir tenemos un pequeño laboratorio de innovación donde prototipamos tecnología tenemos un fondo de capital riesgo donde invertimos en proyectos que nos resultan interesantes y tenemos una pequeña fundación para hacer proyectos sin ánimo de lucro esto es lo que he contado antes pensar construir lo más rápido posible y validar nosotros nos construimos nos fundamos en la mayor crisis que que podíamos vivir entonces hemos aprendido todas estas metodologías de apretar el cinturón y ir lo más rápido posible lo tenemos hasta en nuestro modelo nuestro modelo de negocio pues representamos representamos creo las dos mayores instituciones a nivel mundial diseño y tecnología y esto es lo que nos ha permitido crecer tan rápido pues colaborar con estas con estas universidades y ahora os os quiero poner aquí frases para recordar de esta charla antes de pasar al taller todo el mundo hoy en día habla de startup que en teoría la mayoría de nosotros la ve como los emprendedores friki de tecnología que innovan en su garaje pues la definición de diccionario de startup es una organización humana diseñada para crear algo nuevo en condiciones de alta incertidumbre esta es la definición de startup y ahora os hago una pregunta por lo que hemos visto antes que empresa no es una startup que empresa grande pequeña enorme que sea no es una organización humana no está obligada a crear algo nuevo y no está en condiciones de alta incertidumbre todas las empresas hoy en día son una startup el fallar es parte del éxito esto lo tenemos que tener claro necesitamos fallar lo antes posible para ir dirigiendo nuestra idea hacia algo que realmente tenga valor y luego bueno Gandhi entonces tampoco voy a que he ido aprendiendo de mi experiencia como emprendedor y como intraemprendedor entran en un tweet ¿no? lo primero tenemos que hacer algo que nos apasione para realmente poder dedicarle el tiempo que se necesita para hacer un proyecto de verdad y sostenible en el tiempo pues necesitamos encontrar nuestra pasión y perseguirla no hay problema no pasa nada no pasa nada y hay que ser disruptivos persistentes y pacientes estas tres características en una persona sola no existen esto es así así que necesitamos encontrar nuestra pareja en los negocios esto ¿quién adivina qué significa esta sigla? está en inglés lo siento las primeras dos son cash flow cash flow liquidez is cash flow is more than your mother la liquidez es más importante que tu madre si quieres montar un negocio y las personas son la prioridad número uno y estas son las conclusiones el mundo está cambiando de manera exponencial cada vez somos más mejor coordinados más poderosos necesitamos reinventarnos esto es lo que hoy os he ido contando hoy y la verdad que os agradezco mucho haberme haberme escuchado así que ahora vamos a pasar a hacer una pausa de 5 o 10 minutos si os parece bien casi yo también descanso y luego hacemos un taller práctico ¿cuánto sale? está próxima ya veis que más gente piensa mejor que uno solo muchas gracias muchas gracias por haberme escuchado pero ahora lo que lo que quiero es que trabajemos juntos me han contado pues una persona muy cercana también a Juan que está llevando esta iniciativa me contaron que muchos de vosotros los que estáis aquí pues habéis sido participando participando a varias sesiones que se está creando una comunidad innovadora dentro de la propia Villena y yo creo esto también gracias a la propia iniciativa de la factoría de innovación y realmente para crear para crear una sociedad y empresas siempre más creativas innovadoras antes de todo es un empeño individual de crear esta comunidad porque realmente cuando nos juntamos personas que quieren pensar distintos es cuando luego esto se transmite a todo lo que es el sector y todo lo que es la realidad territorial y entonces he pensado que todos juntos podríamos reflexionar en cómo mantener esta comunidad innovadora en el propio territorio a prescindir de si existe o no existe una factoría de innovación impulsada por EOI impulsada por el ayuntamiento cómo qué va a pasar con todo lo que hemos visto en estos talleres no conozco los detalles de todo pero yo lo que lo que necesito es que hagamos un esfuerzo hagamos Open Innovation para ver qué problemas existen hoy en día para que esta comunidad innovadora que se está creando pueda no sobrevivir una vez que pues la factoría de innovación no existe ¿no? y os pido en la primera parte del taller decirme porque yo claramente no tengo ni idea de la realidad aquí cuál es para vosotros el problema mayor el problema mayor que existe para que esta comunidad no pueda sobrevivir y ampliarse aquí no estoy hablando de San Francisco no estoy hablando de Madrid ni de Roma quiero saber realmente para cada uno de vosotros cuál es el mayor problema que existe aquí para generar esta comunidad innovadora y quiero que cada uno ponga el suyo sin mirar el vecino sé que no es tan fácil os voy a dejar un poquito de tiempo porque luego ya os cuento lo que vamos a ver es cuáles son los mayores intentaremos aquí aunque sea al comienzo pues intentar darle soluciones y esto no se trata de otra cosa que innovación abierta o sea pensar entre todos qué podemos hacer para que realmente esta comunidad innovadora se pueda mantener en la ciudad y pueda expandirse y de consecuencia pues afectar a la calidad de vida de todos los ciudadanos así que nada os pido uno por persona porque si somos muchos y sería imposible manejarlo cuál es el problema mayor que puede existir aquí a nivel local para que esta comunidad de innovadores que participa en este tipo de acciones no siga existiendo después de una iniciativa como esta yo espero a cada uno que lo tiene de levantarse vamos en orden quien lo tiene ya de comentarlo en alto y pegarlo en esta en esta pizarra por favor quien empieza alguien que lo tenga ya lo pego primero o lo digo primero como tú prefieras la verdad yo he llamado individualismo miedo a compartir si queréis lo comento pero creo que tenemos miedo a compartir las cosas y miedo a que nos copien porque creemos que nuestra idea es la mejor y pensando que me acerco mucho a él me puede absorber y quizás falta de de tener las cosas claras nosotros mismos de falta de personalidad o tal no de seguridad es un problema común luego luego os explico qué hacer con esto otro problema lo escribiste al contrario creo bueno yo he puesto lo que es la profesionalidad pienso que a veces me falta un poco de conocimiento en ese campo lo que es los conocimientos que a veces pensamos que los que los disponemos todos pero que nos faltan siempre algo y lo más importante es implicación a veces la implicación no la llevamos a cabo para mí esos son los tres conceptos más importantes a la hora de llevar cualquier proyecto a buen camino sí para mí es la mentalidad tradicionalista de la comunidad que tiene para abrirse las nuevas tecnologías de innovación o sea una mentalidad muy cerrada la mentalidad de la comunidad sí tradición de mucha tradición que les da miedo a abrirse bueno sí lo hemos entendido si se repiten no os preocupéis los agrupamos yo aquí he reflejado la falta de nuevos proyectos de cada gobierno que nos tiene un poco falta de nuevos proyectos a nivel gubernamental medioambientales vale o sea que faltan proyectos innovadores en la ciudad pero esto es culpa del gobierno no es culpa de la gente de aquí vale es que si esperamos que nos salven de esta creo que vamos a esperar toda la vida yo voy a lo económico he puesto financiación pero entendiendo que que si nos reunimos a veces es para escuchar a muy buenos profesionales y a veces eso cuesta un cierto inédito vale tampoco te creas que mucho en mi caso me he puesto la necesidad porque he puesto ausencia pero no es rectificada por necesidad de una tutoría o sea necesitamos que bueno el problema es que no tenéis ejemplos un ejemplo o una guía o algo que nos sirva como un tutor para poder orientarnos que de hecho esta factoría lo que pretende es eso claro si cuando se acabe entonces después que yo solo delante de todo esto que claro por eso el problema es después de esto que alguien más vamos no todos si luego veis que son repetidos no necesitamos yo coincido un poco con el primer post el problema es en la ejecución de la idea ponemos demasiado valor en nuestra idea en la idea nuestra y creo que el valor en realidad está en la ejecución en llevar a cabo esa idea es individualismo no vale lo empezamos a agrupar los que son similar bueno aquí hasta ahí luego esto sirve yo coincido también con el individualismo y la falta de formación yo por ejemplo empiezo un proyecto hace nueve años y lo empiezo solo y pensando en ser solo ser independiente ser tal y cual que pasa que en nueve años que la administración es lenta todo lo contrario de lo que es la vida la vida es rápida la administración es lenta claro entonces cuando he querido tener un trámite hecho han pasado todos estos años y entonces la la realidad ha cambiado completamente o sea estaba apoyándome en una en una tasación de la propiedad que tenía estaba apoyándome en la banca que luego me iba a responder estaba tal y cual entonces ha cambiado todo eso y me encuentro solo y a punto de arruinarme eso es eso es un ejemplo que el mundo ha cambiado lo siento pero siempre hay una solución no te preocupes además te veo con filosofía lo que ha dicho yo algo lógico que sería el miedo al cambio todos estamos muy a gusto en nuestro entorno y no nos gusta cambiar para nada nos gusta mucho estar cómodos en lo que hacemos y en lo que pensamos y sobre todo el resultado a medir corto plazo todo el mundo busca el resultado ya lo quiero ya lo quiero ya para que no dan tiempo a que madure la idea o a que se llegue a algo con la idea eso sería mi principal fallos del sistema ¿alguien más? ¿algún otro problema? porfa dale no seáis tímidos financiación pública aunque antes haya dicho que lo más importante eran las personas eso ya está en crisis bueno no la he visto no sé si hubiera entendido bien el ejercicio pero bueno aunque yo creo que lo más importante son las personas el modelo de vida que llevamos a muchas personas no les va a poder permitir centrarse en un proyecto sean buenas las ideas esté rodeada de buena gente o de buenos compañeros o lo que quieras el modelo de vida que tú necesitas trabajar en algo ya no te va a permitir pensar en algo bueno aunque tu proyecto sea bueno claro y aquí el problema es que realmente lo que pensáis que falta lo que piensas que realmente falta es dinero que hayan apoyos en los proyectos y que haya tiempo para que esos proyectos se encuentren bien bueno apoyo de todo tipo vale apoyo pasa yo aparte de todo esto que estoy muy de acuerdo voy a decir que también muy principal es el miedo que tenemos nosotros al fracaso en este país no estamos acostumbrados a ver a gente que tenga un negocio y cuando fracasa como si fuera un que no sirve para nada no es como en otros países que la gente fracasa por un negocio y monta otro y no pasa nada es un emprendedor aquí somos fracasados nosotros nos lo tomamos como así de esa manera y por eso yo creo que muchas veces que cosas que creamos nos dan miedo a llevarlas adelante por el miedo al fracaso cultural todos perder el entusiasmo y olvidar los objetivos cualquier emprendedor empieza por ahí si deja esto en el camino o pierde o va teniendo problemas tiene que volver ahí para al principio volver al principio para continuar me parece bien desde el fondo la curva el ala sur nadie se levanta no hay más problemas luego no os quejéis yo lo pongo como competitividad entre empresas a ver cierto es que aquí ahora ya se están formando grupos para para colaborar o por ejemplo las taparías sacar nuevos proyectos pero si hay que competir contra contra otros otras potencias más fuertes pues a lo mejor se podrían aunar en comprar pieles todos a la vez en comprar el tema del calzado cosas claro yo creo que esto es aparte falta de proyectos bueno el individualismo pero esto es otro tema que las empresas no se juntan es casi como el miedo a juntarse el miedo a podría ir aquí pero bueno lo dejamos a par yo voy a responder a esto yo creo que después de esto no me das una solución va a pasar nada vale no me pero 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 esto esto es una una predicción yo lo que quiero yo lo que quiero saber es por qué por qué va a pasar nada porque se hacen muchos proyectos pero luego nunca pasa nada pero por qué y por qué por qué no sé si será por culpa nuestra por culpa de la administración y si por qué bueno a ver la administración en esto tiene poco que ver os lo ha dado es que siempre se da la culpa vale digo por por nosotros que no queremos el problema es que no queremos no queremos crear esta comunidad un segundo vale mentalidad lo tienes escrito la mentalidad de la gente es el problema la mentalidad hay otros problemas que hagan que aquí no se cree yo creo que no somos conscientes realmente de que el camino es la cooperación a ver sí que lo tengo claro en teoría y es muy importante que queremos los resultados hoy sí pero no somos realmente conscientes de que la solución está a base por la cooperación falta liderazgo en la comunidad liderazgo falta alguien que motive esto es otro un boli que escriba es que me quedé sin boli que escriba ¿también tiene mucho que ver la compensación? si no tengo escrito si lo quieres ¿ah sí? ah fenomenal bueno lo he escrito es que estás tan lejos yo no vengo aquí a dar soluciones yo vengo a pensar con vosotros ojalá tuviera la solución hubiera sido presidente de Italia entonces estuviera aquí ¿qué otros problemas hay aquí que nos permitan que la factoría de innovación pueda seguir estemos los expertos aquí o no estemos aquí? no sé yo te voy a poner una y pongo un ejemplo de algo que pasa a mi llena y que la hacía mucho tiempo yo pongo por ejemplo que no se me han resultado no somos conscientes de lo que se hace y como ejemplo pues cito el tema de la noticia que salió hace poco del impacto que tuvo el concierto de que se hizo en agosto y tenemos el mismo ejemplo 20 o 30 años antes con un concurso de Sport Rock Ciudad de Villena no ha habido luego una continuidad no se miden resultados y no se puede no alcanzamos nunca a valorar el impacto verdadero que pueden tener las cosas y como eso más cosas concurso de jóvenes intérpretes pero esto yo lo llamaría constancia hay muchas ideas y lo que aportaba el compañero que al final no llegan a cuajar porque falta un líder como apunta alguien porque no sabemos qué consecuencias puede tener porque somos líderes en algo y no sabemos somos innovadores y no sabemos continuar nos quedamos ahí estancados algo pasa pero hay muchos ejemplos de ese tipo me parece bien falta falta continuidad de los que estamos aquí más que continuidad en las acciones no se puede hacer un concierto todos los días entiendo yo no hay dinero en Londres para eso no creo que tampoco más problemas que esto que puedan surgir al mantener una comunidad innovadora activa dentro de la ciudad yo creo que como decías tú y un poco que me has inspirado tú con lo que has dicho que creer en el proyecto que tenga cada uno y ver durante o sea fracaso tras fracaso y continuar creyendo que que cada uno puede vivir a su proyecto que dentro de un mismo proyecto formado por distintas personas pues no da la consecuencia y por qué crees que la gente no tiene esta paciencia porque le falta apoyo porque le falta por qué creo que no la tenga creo que eso es algo que que es un problema no creer que tu proyecto pueda continuar adelante lo metemos esto dentro de mentalidad la mentalidad cerrada la mentalidad vale más cosas parece poco todo eso no pero pero yo ahora aquí es muy fácil dar los problemas ahora vamos a ahora vamos a buscar las soluciones porque no vamos a esperar que nos salven os voy a distribuir seis fichas y quiero saber la podéis repartir como vosotros queráis cuatro en uno uno en otro tal según el los el problema los problemas que para vosotros son más críticos los que realmente de lo que hemos citado si hace falta poner más los ponemos pero quiero saber y lo podéis de verdad repartir como vosotros queráis seis todo en mentalidad y ya está o uno uno y uno pues si pensáis que todos tienen la misma la misma importancia pero yo quiero que cada uno de verdad no se haga influenzar de la bolita que pone el otro sino que cada uno vote a conciencia de cual para él es el problema los problemas mayores así que os voy a distribuir estos y vamos junto a descubrir realmente cuáles son los más graves y sobre los que vamos a trabajar a levantarse votad os podéis levantar si no no vais a votar si queréis los distanciamos un poquito más me puedes ayudar ponerlos más largos así más separados por si alguno tiene muchos votos ¿cómo? 20 sí, tengo tesora ah, 20 bolitas cada uno ¿quién falta? por favor si me ayudáis dame cuatro para que nada el individualismo de las personas de aquí el competir sí o sí y no cooperar esto más o menos es lo que lo que ponía aquí ¿me equivoco? no, no es lo que leo y el segundo problema es el miedo al cambio y los resultados y querer siempre resultados a corto plazo vale está muy bien vamos a a ver de hacer una cosa porque es muy fácil hablar de esto y esto son muy cercanos pero al final hay que trabajar sobre los dos nos vamos a dividir en dos por favor dos partes me da igual cómo abre la sala y dentro de las dos miradas dentro de las dos miradas quiero que hagáis tres grupos en total seis grupos por favor me da igual que nos conozcáis que nos lleváis bien que peleéis entre vosotros que peleéis entre vosotros la verdad no me importa entonces quiero ahora que realmente pensemos en qué podemos hacer nosotros siendo la comunidad de innovadores para solucionar este problema y me da igual cuál sea la solución me da igual que sea cuál sea pero que sea algo factible en el sentido que sean ideas concretas porque es muy fácil identificar el problema en vuestro caso para solucionar esto cómo podemos hacer en solucionar el individualismo de las personas y la gana de no de no competir quiero que cada grupo me presente dos ideas que no da tiempo a más y por favor lo ponemos en el post-it rosa porque así los distinguimos tenemos los problemas hemos decidido trabajar en dos y ahora os he pedido una solución cada uno no sé si me habéis pero lo que quiero es una solución que se pueda hacer desde la propia comunidad de aquí pero vamos a escuchar cuáles para vosotros son las soluciones así que os pediré a un a un portavoz por cada grupo me da me da igual quién pues que nos cuente para ti para vosotros cuál sería una posible solución para corregir el problema del individualismo y del miedo a competir dentro de una posible solución sería desconocernos y el crear más bien una cultura emprendedora si vas quedando o vas hablando y te vas conociendo en definitiva vas viendo más más factores que tienen en común más que tienen en contra y pierdes el miedo a exponer tu idea y a hablar y a que la gente diga lo que piensa de las ideas que tienes en definitiva a tener firmadas vale tu solución entonces es que si yo os digo mañana tienes que implementarla mañana vas a crear una serie de encuentros para que la gente pueda contar sus ideas en vez de estar aquí Tomás o Cano Nici que cada día vengan 10 y cuenten una idea a otros eso es una de las cosas que me habló o cuál es yo no quería dar la solución yo eso se ha hablado se ha comentado que realmente nos conozcamos todos y que perdamos un poco el miedo ese al individualismo el pensar saber cada uno a qué es lo que se dedica qué es lo que hace qué es lo que puede hacer y qué me puede aportar a él a mí y qué le puedo aportar yo a él porque aquí somos de muchos sectores distintos y a lo mejor y a lo mejor pienso que el que se dedica a una cosa que no tiene que ver conmigo lo que él puede hacer a lo mejor creo que no me puede servir a mí pero si lo escucho de tú a tú a lo mejor se me sirve y lo que yo te digo le puede servir aunque sea en el campo totalmente distinto hemos comentado también a veces que aunque se hacen dinámicas como esta que son muy interesantes a veces tienes a alguien al lado que termina la charla de cuatro horas se va igual es la persona que te va a dar la solución a tu empresa o tú a la suya y eso lo tenemos que evitar también claro vale este tipo de vendo también es bueno al fin de que vengamos y nos reunamos claro y podáis hablar entre vosotros para esto estamos haciendo esto vuestra posible solución vuestra posible solución bueno aquí pongo el que el grupo uno foro para no hay idea ah no hay portavoz nosotros hemos pensado que las dos pórmulas básicas para para solventar el individualismo sería generar un colectivo hemos comentado al principio una asociación pero no le hemos querido poner exactamente ese nombre pues un colectivo una oración de ideas a un colectivo que reuniese a la gente que tiene inquietudes por innovar y al mismo tiempo que en ese colectivo también se buscarán ejemplos de cooperación que sean de éxito pero que no sean ejemplos que vienen dados desde Madrid o desde Barcelona sino desde ciudades pues de similares circunstancias a villeno o incluso de la misma población porque la gente rompe muchas veces la barrera cuando ha visto que esa fórmula esa cooperación ha funcionado porque en muchas ocasiones nos pasa que venís de fuera de grandes ciudades nos contáis que esto funciona pero nosotros como San Marcos aunque no meten el dedo en la llaga no te lo creen entonces un poco generar ese germen ese colectivo que luego le cumplíamos nombre ya más avanzado ese germen y entonces ahí un poco pues reunir a la gente que está interesada en innovar no solo en su empresa sino en la empresa de los demás y en una innovación más general sobre sobre Villena sobre qué hacer con la ciudad a ver si entiendo si entiendo si yo tengo que resumir en una frase vuestra solución es crear un centro una asociación coordinada por la propia gente de aquí que busque ejemplos locales para contar al entorno algo así o corrígeme entonces una asociación local que se dedique a buscar encontrar y a sensibilizar con ejemplos locales las que sea un punto de encuentro para los propios innovadores vale vale tercer grupo nosotros hemos centrado la solución en dos puntos el primero era formación y educación en procesos colaborativos y en ruptura del estatus quo un poco ¿no? o sea porque es el miedo a qué va a pasar si colaboro o si comparto entonces había que formarnos en eso y ver que no más se nada realmente compartes ideas compartes proyectos y el segundo más ejecutivo sería un compromiso de colaboración entre los asociados o los asistentes y entonces decir oye vamos a elegir uno de los proyectos que tenemos o que alguien de aquí tiene vemos cuál es más interesante y lo apoyamos e intentamos entre todos sacarlo para ver que con la puerta de todos sí que puede salir adelante y a partir de ahí creéndolo vale la primera formación y educación vale formación y educación y compromiso de colaboración bueno así lo muestra nosotros vale pero sería que a partir de ahora por ejemplo se elija un proyecto de aquí y que en vez que sea el proyecto de uno sea el proyecto del grupo y con esto dar el ejemplo eso es pero también está bien formarnos que no pasa nada por colaborar o sea que hubiera charla por bueno pero a mí una solución podría ser intentar dar el ejemplo buscando un proyecto y hacerlos todos en vez de ser una empresa de uno pues que sea una empresa de todos donde cada uno pues tenga una cooperativa y que bueno un poco en contra de lo que han dicho ellos que creo que no hace falta conocerse no nosotros por alusiones no me refiero con gente no me refiero si te entiendes no o sea precisamente contamos porque no nos conocemos eso es un valor más que una claro no nos conocemos porque queremos conocer a resto de los que estáis aquí si os conocéis lo que falta es no tenemos una mayoría de vistas tampoco es la ciudad más grande donde está nosotros también hemos planteado eso de hacer un negocio propio un negocio me parece que han dado la idea de hacer como una idea de negocio del grupo del grupo pero lo hemos planteado que era casi imposible por la por la disparidad de estilos y de pero es que eso yo veo que es un valor más que constituir una sociedad de 40 socios y dar el ejemplo igual ganando dinero no sé haciendo tal ahí yo la veo una solución muy guapa pero yo quizás ya puesto eso diría que la idea de negocio sería desarrollar el propio centro o sea que siguiera la factoría por eso sí que teníamos una idea común es que por una parte cada uno a lo mejor quiere disfrutar con su proyecto estaréis dispuestos en pagar para estar en un foro así y hacerlo sostenible yo creo que sí yo creo que eso obliga el compromiso el compromiso para colaborar el comprometerte con el propietario pero te hace que sea tuyo y de el colectivo entonces voy a terminar yo lo por eso era la palabra el compromiso de papá yo estaba diciendo que cada uno puede llevar su proyecto y estar enamorado de su proyecto y no importarle tanto el dinero pero a lo mejor imaginaros que nos juntamos todos y hay un líder un campeón del mundo que nos forramos todos los billetes en seis meses eso sería una buena idea por ejemplo bueno ¿quién se apunta líder? ¿quién se apunta líder? no, me parece que son ideas muy chulas a mí me gustan y para que perdamos el miedo al cambio y dejamos de pensar en resultados cortometrioplacistas desde aquí ¿qué acciones promovéis? nosotros mayormente ha sido reeducarnos y prepararnos y prepararnos de una 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 pero ¿cómo? si mañana tienes que hacerlo ¿cómo sería esto? prepararnos pues tienes que salir fuera salir fuera prepararte ir a a formaciones adquirir conocimientos de otros sitios si aquí no los tengo tengo que salir vale particularmente ya no lo hemos sobrado vale pero lo que lo que sí quería soluciones que desde aquí podíais impulsar tampoco vamos a impulsar desde aquí oye chicos nos vamos todos pero sí que puede haber siempre una bajadilla a ver habrá gente en un grupo que esté preparado que pueda formarse lo que se estaba planteando un tipo de cooperativa o algo no van a ir todos a una formación pero siempre habrá alguien cualificado o más cualificado buscar la solución entonces es buscar dentro de Villena competencias y bueno dentro de dentro de esta comunidad vale buscar competencias y hacer que estas personas las compartan esto es un tema hombre estamos aquí creo que al final lo que se está haciendo es como compartir ¿no? compartir ¿para qué? para buscar sabemos que individualmente muchas veces no hacemos nada sí pero por ejemplo hoy he venido yo a compartiros mi experiencia pero hubieras podido ser tú compartir una experiencia que has tenido en tu empresa que podría ahorrarle salvarle mucho tiempo a otra persona el mismo problema ¿no? esto es una parte de educar ¿no? una educación colaborativa aquí creo que muchos de vosotros habréis vivido experiencias que si contáis a los demás posiblemente le ahorráis pasar por lo mismo él antes me contaba una experiencia ¿no? del mundo inmobiliar pues posiblemente compartiendo esta experiencia con vosotros no cometeríais el mismo error que además puede no ser un error igual es un error momentáneo puede ser pero sí que igual faltan estos espacios donde lo que pienso también es que estamos como en una una sociedad que nos devora por todos los lados y nosotros pues intentamos protegernos de alguna manera nos entramos como en autodefensa de muchas cosas y eso nos cierra mucho a ser abiertos por lo que ¿y vuestra solución? Bueno nuestra solución es la siguiente consideramos que deberíamos hacer una conferencia a nivel a nivel local para tratar prácticamente todos los problemas que normalmente tenemos en Villena y cuáles serían las posibles soluciones para poderlas llevar entre todos porque todos los problemas que normalmente nosotros tenemos aquí si los tenemos que hacer individualmente no los vamos a sacar nunca a buen fin Dices hacer este ejercicio o otro mira igual esto es un ejemplo pero con toda la comunidad Exactamente porque hay muchas cosas que se podrían hacer pero que una sola persona no lo puede hacer y perder un poco digamos el miedo ese que tenemos siempre a que si me asocio con este o me asocio con el otro pierdo competibilidad no yo pienso que si hacemos las cosas bien podemos ser competitivos todos lo que no podemos hacernos es competir entre nosotros tenemos que competir ¿me entiendes? con el que viene de fuera no contra nosotros te cuento una historia que me pareció una de las más interesantes donde he estado estuve hace un año viviendo en Brasil bueno estuve hace dos años viviendo un año en Brasil y estuve mucho tiempo pues muy relacionado al alcalde de Porto Alegre y me pareció algo increíble lo que hacen allí se llama presupuesto participativo prácticamente los ciudadanos fue la primera ciudad del mundo donde los ciudadanos eligen donde se gasta el dinero público en el sentido hay que hacer esta carretera y lo deciden los ciudadanos hay un valle que no sale de allí pero el alcalde deja total libertad es una experiencia aquí hace poco no recuerdo yo una población española una parte de Sosa no digo que aquí se haga lo mismo aquí es por ley no se puede hacer pero digo que sí que se puede hacer democratizar los problemas para que las personas se hagan cargo de hecho aquí hay una población no recuerdo ahora que salió en un telediario que una parte del presupuesto creo que eran unos 300.000 euros los puso a concurso el alcalde para que el pueblo decidiera en qué partida pues Puerto Alegre fue el primero en esto pues eso es un poco lo que nos falta realmente aquí en ese sentido pero bueno no vamos a no vamos a yo quiero cosas que podamos hacer desde el grupo desde dentro yo pienso que lo más efectivo sería eso realizar conferencias para tratar realmente problemas y soluciones a nivel a nivel general a nivel general y que no sea siempre los que no sea individual o individualizado no puede competir ¿y para vosotros vuestra solución? nosotros hemos sacado algunas ideas y entonces una de ellas es para el miedo a cambio es que quería evitar el fracaso aprendiendo de otros casos que hay que no lancer de éxito entonces la idea aquí es buscar estos casos de éxito no lo he entendido perdón buscar casos de éxito para que sirvan de ejemplo para los que no son de éxito sería al contrario mejor ver la idea o el proyecto que tenemos y entonces en función del proyecto ver qué casos de éxito han funcionado vale no es copiar es que eso sería copiar bueno voy a aprender no es que no igual no si tú mañana tienes que implementar esto cómo lo haces esto quiero saber tú mañana quieres hacer esto ¿qué haces? buscas casos de éxito y le dices oye venme a contar tu experiencia para que te la copio pues no creo que te la cuenten pero el tema no sería para copiar si querían para aprender y entonces ven que otros proyectos a lo mejor son similares que no tienen por qué ser el mismo y pienso a lo mejor no funciona a lo mejor luego se modifica cualquier cosa en lugar de por qué no sé para ves un proyecto para personas mayores y luego lo conviertes para jóvenes o algo de eso no sé y te hago una pregunta ¿se aprende más del éxito? ¿se aprende más del éxito o más del fracaso? aprende del fracaso porque el éxito ya está hecho claro otra idea era de de intentar tener un líder carismático que 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 ese miedo al cambio vale como lo cual es quien es el líder el solo esa es la persona que hay que buscar claro hay que buscar esta persona bueno tenemos 6-7 ideas tenemos problemas bueno ya mañana sabéis lo que lo que hay que hacer vale muchas gracias muchas gracias yo creo que de verdad podéis montar algo así la cooperativa para crear un proyecto el buscar historias ejemplos de éxito o de fracaso dentro de la comunidad y hacer un foro para debatirlo yo creo que depende solo de vosotros hacerlo no podéis pensar que venga alguien en hacerlo pero sí que si queréis realmente que que esto vaya adelante no podéis intentar depender de personas que vienen de Madrid o de Italia y de un dinero público que hoy está y mañana no está sino que ya tenéis cosas entre manos que que no os cuestan aparte igual algún fin de semana no os cuesta nada poder ponerla en marcha sois mucha persona pues muchas gracias aplausos 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 aplausos